Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos para Ex pareja Septiembre 2019. En este caso te tocó a vos Libra, el Tarot te va a contestar para Septiembre. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene? Para eso vamos a usar Tarot de Yosen, Rider White y le anexamos una cartita de Tarot de Hipse si tenemos mucha más data. Te recomiendo que veas los videos de la quincena anterior y de agosto, así vas siguiendo el hilo de la historia y viendo cómo va progresando tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos. Y claramente vas a tener así mucha más data. Bien Libra, vamos a ir sacando las cartitas. Como siempre digo, esto es una lectura general. No te olvides de conectar con el mensaje que tiene el universo para vos, con lo que se adecua a tu vida. Y lo demás, luego regresamos al universo que es para otro Libriano. ¿Olibriano? ¿Ok? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Bien, vamos a desplegar ahora con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Te pides la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago el streaming, tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Te invito a que participes de ellos, para eso activa la campanita. Unite a las familias Supernova, te vas a re divertir. La verdad que están muy buenos los videos, hacemos sorteos. Así que no te los pierdas. También compartiste video, amigos o amigas, que tengas el signo, o que sepas que el ex es este signo, para que tengan data. Y no te olvides de darme ese apoyo al canal con tu like. Bien. Desplegamos con Rider White, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Bueno, muy bien. Sacamos ahora Egipcio. Bien. La Emperatriz. Ok. Comencemos entonces con la interpretación, Libra. ¿Sí? Qué emoción porque me gustan las cartas que salieron. Bueno. ¿Qué siente? Más allá de la ilusión, ¿sí? Este arcano mayor, que es el juicio, nos habla de que sus sentimientos, ya para empezar, siguen involucrados. ¿Sí? Es una persona que claramente siente que lo de ustedes se va a volver a dar en algún momento. ¿Sí? Está escuchando la voz interior, lo que dice su corazón, se da cuenta del karma que vivió con vos, de lo que tuvo que aprender, porque fue una relación para aprender. ¿Sí? Y sabe que toda acción que vivió es traída al presente para enfrentarla y resolverla. Un pasado resurge, su corazón anhela. habla mucho, habla mucho sobre recordar, recordar esas emociones tan fuertes que tuvieron, ¿sí? Se plantea lo que quiere. Está evaluando la situación. Es un corazón que evaluó la situación de un regreso, de un reencuentro. Al salirme en las de bastos invertido y en cuatro de copas, bueno, si salen copas es porque hay corazón involucrado y sentimientos, ¿sí? En el cuatro de copas me habla de que esta persona realmente resguarda su corazón, no quiere volver a vulnerarlo, ¿sí? No está convencido, se saturó en un momento. Por el momento esta persona resguarda su corazón y más allá de que sabe que en algún momento ustedes van a volver a estar juntos, ahora el momento de él o de ella es solo de sanar y de seguir adelante y de resguardarse, ¿sí? Los hace son inicios y aunque me haya salido invertido, estamos hablando de una acción que tiene su corazón que realmente lo está resguardando, pero a tal manera que, bueno, le explota, ¿sí? Esta persona no dice nada, no explica a nadie lo que siente, nadie lo sabe como fuese, pero reprime sentimientos, pero un montón. Los reprime por completo. Los resguarda. Pensamientos. Me sale el loco como arcano mayor, el ocho de oros y el diez de espadas invertido. Bueno, el loco habla mucho de una persona que perdona y sigue adelante, ¿sí? Sabe lo que pasó, claramente está en proceso de aprendizaje, de evaluación, de darse cuenta de lo que tuvo que vivir, que, bueno, le va a servir a futuro, claramente, para una nueva relación o si vuelve con vos. Pero el loco habla sobre esa persona que se arriesga, ¿sí? Sobre el principio o el fin de una etapa, ¿bien? Claramente fue el fin de una etapa, la finalización de la relación, pero es más probable que esta persona en su mente esté ideando la manera de volver a empezar, ¿sí? Tiene proyectos nuevos, claramente quiere, con la experiencia vivida, quiere tener acciones de un nuevo inicio de responsabilidad, de experiencia, ¿bien? Bueno, claramente está en la búsqueda de lo que quiere ser y de lo que quiere. Y sabe que no tiene nada que temer, es una persona que se arriesga, se va a arriesgar a estar juntos otra vez. Yo creo que sí, porque me sale el ocho de oros. Y cuando me sale el ocho de oros, me habla de una persona que, más allá de la situación, tiene la habilidad para lograrlo. Más allá de que esto conlleve mucho esfuerzo, lo va a lograr, se siente confiado, se va a arriesgar. Y me sale el 10 de espadas invertido, acá estamos hablando de una persona que mentalmente está preparada, claramente. Ya no piensa mal, ya no tiene tristeza, ya no tiene desolación. Claramente esta persona, eso ya está, ya sanó, está en proceso, pero es más lo positivo y lo lindo que se acuerda de vos que las cosas que hicieron que la relación no funcione. O sea, lo que no funcionó, quedó como aprendizaje. Acción es a futuro, tenemos la transformación, que es una carta súper espectacular, es el arcano mayor de la muerte. Me habla de que esta persona realmente, si tenía que cambiar en alguna situación o algo de sí mismo, lo hizo. De raíz, de manera radical. Acá, tuvo una transformación súper profunda, donde, nada, las circunstancias de la vida lo llevaron a esto y aprendió. Claramente. Y, bueno, transformó todo lo que no le gusta de sí, hizo una transformación completa. Me sale el papá, esta persona no quiere estar más solo o sola. Ya evaluó muchas cartas de evaluación, donde sos la respuesta positiva. Y me acompaña el ocho de bastos. Eso es lo que más me gusta, porque cuando sale el ocho de bastos, a mi manera de interpretar las cosas, es que esto se va a dar en la inmediatez. Es que la situación se va a mover rápido. Que esto se va a dar. Acá hay una conexión. Otra vez. Una llamada, un WhatsApp. Te va a dejar, si no tenés nada de contacto, va a parecer, no sé, que te vio a un estado de alguna red social. Pero acá va a empezar la comunicación entre ustedes. Esto se va a mover rápido. En el caso de que lo veas, o la veas, vas a ver un cambio, pero súper notorio en esta persona. Claramente, esta persona no quiere jugar. Quiere, poco a poco, lograr construir de manera con base sólida, bien fuerte, como no estuvo antes, una nueva relación. Libra, hermosas cartas te salieron. Tené paciencia. Que esto vaya, que fluya en el mes. No aceleres nada. Tené paciencia. Ese es mi consejo. Veo a una persona que está curando su corazón, que te tiene en la mente y se va a volver a arriesgar. Que tuvo un cambio, si es lo que vos necesitabas, lo hizo. Y esto se va a mover rápido. Así que paciencia. Libra, me encantó la lectura. Vamos a ver qué dice el arcano mayor de la emperatriz. Cuando nos sale esta carta, bueno, ya te podría decir que le gustas muchísimo. Sos su pensamiento principal, claramente. Porque, bueno, la emperatriz es una mujer o un hombre que llama mucho la atención. Y, bueno, te recomiendo que la característica más importante de esta carta es la creatividad. ¿Sí? Así que utilices la creatividad para una nueva conquista. Bien. Para reconquistar a este ex. Que uses palabras agradables. Que pienses exactamente cómo tratarlo, cómo tratarla. ¿Sí? Es una persona que te va a hacer pasar un momento muy lindo. Y extraña tener pareja. Así que, acá claramente entre ustedes sí me sale esta carta. Es porque viene mucha pasión, mucho fuego. Acá habla de, bueno, mucha entrega. Tanto espiritual como carnal. Así que, mucho fuego para Libra para este mes. Me alegro muchísimo por esta lectura. Si te gustó, compartí, amigos y amigas. Si no te suscribiste, hacelo ahora y activá la campanita. Sí, nos vemos en el próximo Vivo Tarot Streaming. Que está buenísimo. No te lo pierdas. Espero que hayas conectado conmigo. Si lo hiciste, dejame comentarios abajo del video. Me encanta leerlo. Los leo todos. Mientras que sea con respeto. Siempre van a tener devolución. Y, bueno, que fluya, Libra. Te mando un beso enorme. Que tengas un excelente día. Y nos vemos en un ratito con el próximo video de Ex Pareja. Septiembre 2019. Que me hace una de las transformaciones. El día de Equé. Nueva. Y.